el ámbito punto com. Buenas noches, saludo cordial a todas las personas que nos siguen a través del ámbito, nuestras plataformas digitales, también a través del ámbito juniorista. Seguimos con la información del conjunto rojiblanco previo a lo que va a ser la jornada de Superliga de aquí hasta el jueves 18 de enero del año entrante, donde Junior va a salir por primera vez en 2024 al terreno de juego a enfrentar a millonarios en la ida de la Superliga 2024. Por eso, permanentemente estamos actualizando la información del equipo que dirige el profesor Arturo Reyes y también las novedades en cuanto a contrataciones. Para eso, los invitamos a que se suscriban a nuestros canales del ámbito y el ámbito juniorista, activen la campana de notificaciones, compartan en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas digitales. Si les gusta, para que le den un like, si no les gusta, para que dejen sus mensajes también en la caja de comentarios. Bueno, comencemos con el orden del día. El orden del día tiene que ver justamente con la posesión hoy 29 de diciembre del alcalde Alejandro Char para el periodo 2024-2027. Y hoy muchos desde el plano deportivo esperaban el gran anuncio de ese jugador boom, ese jugador estrella que podía llegar al junior de Barranquilla. Si en una opinión particular les pudiera decir que hasta este momento el boom o estrellas del conjunto del junior son la contratación de Víctor Cantillo, una contratación esperada que él mismo anunció ayer, la alcalde Alejandro Char, a través de sus plataformas digitales o sus redes sociales y que respaldó el mismo Víctor Cantillo con el mismo mensaje, el del abrazo a la salida de la casa Char ayer en horas de la tarde y que tuvimos para todos ustedes el cubrimiento en el ámbito. Pero también está Jimmy Chará que llegó ya finalmente esta madrugada sobre la una de la mañana o sobre las doce del nuevo día de hoy aquí a la ciudad de Barranquilla. Y entonces uno pudiera pensar que estos son los dos jugadores que el junior de Barranquilla tiene como boom para esta campaña. Hoy también el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, ha manifestado en la posesión esta mañana en el barrio Rebolo, que es un barrio al sur occidente de Barranquilla, para el sur oriente de Barranquilla, para las personas que están fuera del país, manifestó eso justamente de situaciones anteriores. En 2008, entiendo, manifestó en su primer mandato a en ese instante, en ese primero de enero, por allá por 2008, anunció a Giovanni Hernández y eso generó alguna situación dentro del seno de la familia Char y también en el concierto futbolístico nacional. Y habló hoy justamente Alejandro Char acerca de esas experiencias anteriores de no anunciar, sino simplemente guardar prudencia. No hizo ningún anuncio. Don Fuachar tampoco hizo un gran anuncio, solo el de Cantillo y el de Chará, más no el que muchos esperan, que es el de Teófilo Gutiérrez. De hecho, Don Fuachar ayer le manifestó a nuestro compañero Juan Carlos Rocha que Teófilo Gutiérrez no iba a venir al Junior de Barranquilla. Entonces, eso por ese lado, eso en la primera parte del día. También en horas de la mañana, el primero en ir a presentar exámenes médicos o las primeras muestras médicas al hotel de concentración fue Jimmy Chará, que había llegado en la madrugada hoy a la ciudad de Barranquilla y Jimmy Chará cumplió con esa parte de los exámenes médicos. Luego, a mediodía, apareció Víctor Cantillo, también para cumplir con ese trámite de los exámenes médicos. Recordemos que si Jimmy Chará llega a firmar a Junior de Barranquilla, va a firmar por dos años. Y Víctor Cantillo habrá que esperar, ¿cuál es el tiempo? Muy seguramente también dos años, esto hablando a priori, para que pueda firmar contrato o ambos puedan firmar contratos como jugadores del Junior de Barranquilla. Pero, ¿qué opinión tiene de esto? De lo manifestado por el doctor Alejandro Char, cuando habló acerca de no dar algún anuncio, que ese anuncio le toca a los directivos y sobre la situación de Jimmy Chará, y también de Víctor Cantillo, ya realizándose los primeros exámenes médicos. ¿Ustedes creen que este va a ser definitivamente el boom, las estrellas del conjunto tiburón? Los leemos en la caja de comentarios. El otro tema que hace parte del orden del día es cómo va el estado de las negociaciones que hacen falta, y qué negociaciones hacen falta para completar el grupo definitivo del Junior de Barranquilla. Y podemos encontrar nombres como el de Brian Castrillón, que debe presentarse, según lo anunciado en su momento por el máximo accionista, la semana anterior justamente, don Fuachar, para hacerse los exámenes médicos y de pasarlo firmar contrato. El otro también detalle que hay que tener en cuenta es el de Rafael Pérez, el estado de la situación de Rafael Pérez. Seguimos en dos vertientes, las que vienen justamente de Argentina y del lado de San Lorenzo en Buenos Aires. La primera que el conjunto de San Lorenzo no pagó el dinero que le adeuda a Rafael Pérez, y la otra vertiente habla que San Lorenzo alcanzó a consignar una parte solamente del dinero, pero no fue toda. En ambas situaciones, si lo colocamos en la balanza, encontramos que San Lorenzo no cumplió. Pero como no hay una versión oficial de San Lorenzo, por lo menos hasta este momento de esta información, como no hay una versión oficial de San Lorenzo, el jugador esperando el día de mañana se puede dar por libre. Es decir, puede terminar o puede empezar a negociar con Junior de Barranquilla, ya realizarse los exámenes médicos y de pasarlo a firmar. Esa situación también teniéndola en cuenta con lo de Brian Castrillón. Pero ahora se sigue hablando que el Junior necesita terminar de reforzar lo que ya lleva. ¿Qué es lo que ya tiene Junior en cuanto a contrataciones? Ya para la explicación diaria, Fabián Cantillo, Roberto Hinojosa, ambos mediocampistas que llegaron de Unión Magdalena, préstamo por un año con opción de compra. Marco Pérez, atacante que viene de las Águilas Doradas, que firmó contrato con Junior por dos años. Y ahora esperar lo de Víctor Cantillo y lo de Jimmy Chara. Víctor Cantillo que viene de Corinthians, casi diez meses sin jugar, donde va a tener que tomar una horma física poco a poco. Y Jimmy Chara que sí venía con actividad del Portland Timbers de los Estados Unidos y que le dio esa posibilidad de negociar con el Junior de Barranquilla. Esos aspectos para tenerlos en cuenta. Otro detalle tiene que ver justamente con la situación de el estado de los jugadores que están esperando resolver contratación definitiva. Porque ya sabemos que el arquero Santiago Mele y José Enamorado, el máximo accionista Don Fachar, manifestó de que ya estaban arreglados. O que faltaba un detallito pequeño para terminar de arreglarlos, que esa es la realidad. Pero que los jugadores van a arreglar con Junior de Barranquilla. El otro aspecto es el de Didier Moreno, que remató muy bien la competencia, pero durante gran parte del semestre Didier Moreno y de tiempo atrás no venía teniendo buenas presentaciones. Entonces es otro aspecto también a tener en cuenta en ese devenir que va a tener el Junior de Barranquilla. Parece que Didier Moreno finalmente va a aceptar los dos años que le ofrece el Junior de Barranquilla. Y casos también como los jugadores que ya salieron. El de Freddy Nestroza, que se fue al Atlético Bucaramanga. El de Carlos Sierra, que se fue a Atlético Nacional. Y el de André Estupiñán, que ya hace parte del Deportivo Cali. Tres jugadores que ya no están. Con un Nilsson Castrillón que se le va a vencer el contrato y seguramente Junior no lo va a tener en cuenta. Se habla que puede llegar a la América. Otros hablan de Independiente Santa Fe. El detalle de Omar Albornoz. También de Pablo Rojas y de Gonzalo Lencina. De Pablo Rojas se habla que pudiera llegar al pasto. De Omar Albornoz no hay algo claro. Junior en ese caso tendría que seguirle pagando si no llega una opción importante para él. Y el último de los temas, también el de Gonzalo Lencina. Se habla mucho del Once Caldas, que pudiera llegar el argentino allá y todo lo demás, pero hasta aquí no hay nada concreto. Entonces, como son jugadores que tienen contrato Albornoz, Rojas y Lencina, hay que esperar qué decisión se toma. Por eso es muy importante que ya el día 6 de enero, cuando se presente el equipo a los primeros exámenes médicos y después a entrenamientos en una de la tarde, ya ese panorama esté más despejado. Los invitamos siempre a que se suscriban a nuestro canal del ámbito, activen la campana de notificaciones, compartan en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas digitales, también en el ámbito juniorista también está a disposición de todos ustedes. El otro tema del orden del día tiene que ver con el plan de abonos de junior en el primer semestre de 2024, que comprende la Liga y la Copa Libertadores de América, pero que no comprende Superliga, no comprende Superliga. De hecho, la información que aquí tenemos, que les voy a compartir a todos ustedes, es justamente, mirando la imagen de este tema, es el siguiente, Junior saca este comunicado o esta imagen que dice, acompaña a tu equipo campeón juntos por el objetivo, tu apoyo es vital. Abónate, las localidades y los precios, por supuesto. Occidental alta y baja, el abono va a tener un precio total de un millón doscientos mil pesos. Oriental alta y baja, va a tener un precio total de seiscientos mil pesos. Norte y sur, alta y baja, va a tener un precio de trescientos cuarenta mil pesos. Pero ojo, que estos precios tienen esto incluido. El aboyo, el abono, mejor, incluye todos los partidos de local en el todos contra todos de la Liga Di Mayor del primer semestre de dos mil veinticuatro, incluye los partidos asignados del Junior en Copa Colombia Di Mayor, los partidos asignados del Junior en Copa Colombia Di Mayor, es decir, cuando comienza a participar desde los octavos de final, en la segunda parte del año, porque Junior no va a participar en esta primera parte del año en Copa, va a ser en Copa Colombia Di Mayor, sino en la segunda parte del año ya ingresando desde octavos de final. ¿Cómo ingresó en esta ronda? ¿Qué jugó este año con el Cúcuta Deportivo y dónde quedó eliminado? Incluye también los partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, esa es una parte muy importante, los tres partidos de local en Copa Libertadores, va a la gente poder, si adquiere el abono en estos precios, poder ingresar a esos partidos de Copa Libertadores. Entonces, todo esto tiene el servicio de tu boleta, que es el cobro adicional, el del servicio de tu boleta, y aplican términos y condiciones como lo podemos ver en la imagen. Ese es el orden del día, lo que ha venido pasando hoy, todavía sin conocer detalles para la jornada de mañana, donde aparentemente deben presentar a Víctor Cantillo y a Jimmy Chara si se realizan los exámenes médicos. Pero vamos a entrar a repasar lo que Jimmy Chara manifestó ayer en el aeropuerto, o mejor esta madrugada en el aeropuerto internacional Ernesto Cortizos, a la llegada a la ciudad de Barranquilla procedente de Cali, vía Bogotá. Un poquito largo, un poquito largo, contento de volver aquí. Bueno, fue rápido, fue una negociación rápido, desde que se tuvo la posibilidad de regresar, nunca dije que no, y bueno, las cosas se hicieron en el aeropuerto. ¿Cuál es el clima esta madrugada? Esperemos que las cosas salgan bien mañana. No, 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 fui solo a desearles que tuvieran un buen partido, que pudieran ganar la final y tuve una conversación linda con el presidente. No, contento, contento de estar aquí, Junior es una gran institución, hizo un muy buen semestre, y bueno lo pudieron ratificar con el tiempo. ¿Cuándo se empezó? Se empezó a dar la semana pasada, cuando se tuvo el contacto con Portland, dos años sería inicialmente. No, no lo tomo como revancha, lo tomo como una linda oportunidad de volver al fútbol colombiano, de seguir haciendo lo que me gusta, de crecer como profesional. No, todavía no, pude hablar con él en Medellín, unos días después pude hablar y ahora esperando que todo salga bien en los exámenes. No, los exámenes, solo los exámenes y ya esperar que como no salga. Sí, creo que tanto ellos como yo estoy a la expectativa de lo que pueda ser el semestre. Bueno, lo tuve ahí en algunas convocatorias con la selección, cuando estuve técnico, y sé el profesional que es, el trabajo como lo realizan y bueno, esperemos que los resultados empiecen a dar. Bueno, vengo a sumar, a sumarle al grupo, a tratar de acoplarme lo más rápido posible. Es un gran grupo, vienen jugando un largo tiempo y bueno, esperemos que pueda sumar un poco la experiencia que tengo. Bien, bien, hace rato salí de vacaciones, pero he estado moviéndome, he estado entrenando y esperemos que sea una gran pretemporada. No, que crean, que crean en el proyecto, en lo que es junior y bueno, trataremos de hacer lo mejor. No, más que prometer es poder cumplir con el trabajo, con lo profesional. Creo que eso va a ser lo más importante y los resultados se van a ir dando poco a poco. No, creo que fue un gran paso. Pudimos ser campeones de algún torneo, tuvimos un gran desempeño, pero creo que fue un gran paso por allá. No, se retrasó el vuelo en Bogotá y en Cali. Sí, sería lindo, sería lindo que se una. Va a ser un gran proyecto, esperemos que los resultados se den. Bueno, gracias, contento, contento de poder estar nuevamente en la ciudad, bastante tiempo, bastante tiempo ya del paso por aquí y bueno, esperemos que el proyecto sea lindo y podamos hacer las cosas de la mejor manera. Sí, claro, sería lindo, es un gran futbolista. Nosotros hicimos una buena dupla cuando estuvimos aquí y bueno, esperemos que se pueda dar también la llegada de él. No, no, revancha, lo tomo como una oportunidad más de volver al fútbol colombiano. ¿Qué opinión tiene acerca de lo manifestado por Jimmy Chara? Los leemos en la caja de comentarios y siempre los vamos a invitar a nuestros canales, a nuestros canales del ámbito y el ámbito juniorista. Activen la campana de notificaciones, compartan en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas digitales. Denle like si les gusta lo que proyectamos permanentemente. Entonces, mañana va a ser un día importante en la medida de que ya completen los exámenes Víctor Cantillo y Jimmy Chara. Y a partir de ahí ya se den las firmas oficiales de estos deportistas. Estén muy atentos a nuestras producciones del ámbito, el ámbito juniorista, nuestros en vivos. Aquí está esta producción que queda plasmada en nuestras plataformas digitales para que usted pueda estar también al día de la información del conjunto rojiblanco. La dirección general de Leonardo Cepeda, Amparo Leal, todo el equipo técnico humano y de producción del ámbito. Quien les habla, Richard Martínez Blanco, desde el suroriente de Barranquilla, acompañándoles permanentemente con la información del junior. Un abrazo, feliz jornada para todos.